Y estábamos compartiendo con ustedes el tema Abuela, presentado por la misma y nuestra querida Carlotto, el tema es claro de Ignacio Montoya. Carlotto escuchaba las voces recontra reconocidas de Giesco, de Gustavo Santa, y de Raúl Porchetto. Ya estamos en contacto con nuestros entrevistados de hoy, como te anuncié en la apertura. Ya están con nosotros Daniela Ducaroff y Paula García, integrantes del Archivo Biográfico Familiar de Abuela de Plaza de Mayo, y estamos también en contacto con Guillermo Amarilla Molfino, nieto restituido, número 98, hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla. Con ello vamos a estar charlando sobre esto que te decía al principio, que para nosotros, mala nuestra, ha sido un descubrimiento de esta tarea extraordinaria que hace en el Archivo Biográfico Familiar de Abuela de Plaza de Mayo, una tarea de recuperación de una visión integral, de la memoria integral, de la vida integral, de aquellos que han sido desaparecidos por la dictadura militar del 76 al 83. Así que estamos con ellos, los saludamos, les damos la bienvenida, y le preguntamos a Daniela, que hace muchísimos años que trabaja en esa maravilla del Archivo, ¿cómo nació este archivo que tiene 22, casi 24 años, que ya está muy casi desde el principio, y cómo ha ido evolucionando y cómo llegó a involucrarse de esta manera en el Archivo Biográfico Familiar de Abuelas? Hola, buen día. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, el archivo surge en el año 98, es una iniciativa de abuelas para preservar los relatos de las familias, sus amigos, los compañeros que reconstruyen estas historias de vida, garantizar que puedan llegar a destino en el momento que suceda el reencuentro y el encuentro y la restitución de la identidad de cada uno de los nietos y los nietas buscados, trabajando a partir de entrevistas a quienes los conocieron, grabándolas, transcribiéndolas, armando un archivo fotográfico que incorpora material, que también reconstruye sus historias de vida a partir de las imágenes de las personas que fueron entrevistadas, de los lugares que son mencionados, de los objetos que conservan, de los documentos, las cartas. Surge un poco con la urgencia del paso al tiempo, cuando muchas abuelas y abuelos ya eran personas muy mayores y se imponía la necesidad de registrar sus voces y garantizar que perduren, conservarlas, guardarlas hasta el momento de ese encuentro para quienes no pudieron escucharlos. Surge también un momento en que muchos de estos jóvenes, nietos, nietas, hermanos y pares generacionales, se empiezan a incorporar más activamente a la institución, a tener una participación más activa. Surge poco después de la creación de la organización de hijos, en un momento en el que también después de muchos años de impunidad se empiezan a debatir otra vez algunas cuestiones relacionadas con la memoria y la justicia y a movilizarse y aparecen una serie de nuevas publicaciones, empiezan también a escucharse a través de los testimonios de algunos militantes que por muchos años no habían circulado. O sea, que es un contexto también que favorece volver a hablar de algunas de las cuestiones que por muchos años no se pudo hablar. Y bueno, y también con la inquietud de muchos de estos jóvenes de conocer más acerca de las historias de sus padres y sus madres, más allá de los relatos familiares, ¿no? De las historias que habían escuchado desde sus infancias, de su vida familiar y escolar. Empezar a indagar también acerca de sus actividades políticas, sus militancias y sus vidas, más allá del núcleo familiar. Así que, bueno, con la iniciativa de algunos de los jóvenes de la institución y el apoyo del secretario de Abuelas, Abel, y la urgencia de registrar estas voces de las personas más mayores, surge esta idea, en el marco también de un convenio con la Universidad de Ciencias Sociales. Y a través de lo que después fue un proyecto UASIT, se convoca a estudiantes y voluntarios del entorno de Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras para empezar, iniciar, bueno, esto que es el archivo biográfico familiar. Que al comienzo, bueno, se intentó, digamos, nada, que fue descubriendo su metodología y haciendo inicialmente algunas indagaciones y pruebas para buscar el mejor formato posible y más realizable para abordar ese universo de voces que es infinito, ¿no? Sí, sí, es una tarea verdaderamente, ya decía antes, extraordinaria. Paula, ¿qué hacen con ese material? Sé que todo eso se junta, se formatea, se pone en una caja todo ese trabajo que hacen de recopilación, de entrevistas, de transcripciones, de fotos. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza el archivo para que cumplan, por lo menos, su función primaria? Que es esta, la de llegar a sus destinatarios. Bueno, la realidad es que va dependiendo de cada caso, pero en general lo que hacemos para trabajar un archivo es partir de un primer contacto, quien sea, en general suelen ser familiares, pero en algunos casos no se puede. Nos acercamos, hacemos una primera entrevista, a partir de ese contacto vemos si podemos generar otros contactos y ahí va creciendo la red y vamos entrevistando. Y como contaba Dani antes, las entrevistas después las transcribimos. También les agregamos notas al pie para poder aclarar información o también cuestiones más simbólicas como a cada desaparecido que se nombra se le hace una nota al pie con su historia. A su vez, buscamos junto con el hacer entrevistas conseguir material fotográfico. Entonces, a cada contacto que vamos a ir a entrevistar, les pedimos si llegan a tener una fotografía o demás materiales que nos lo den para poder incorporarlos también en los archivos. Lo mismo, documentos, nos han acercado cartas, CDs que escuchaban en esa época, cada objeto, si nosotros hacemos un trabajo de fotografiar esos objetos. Por otro lado, también hacemos una investigación más documental-material, pero eso va dependiendo principalmente de cada caso. En algunos casos hemos conseguido los productuarios policiales o otro tipo de documentación relacionada o materiales como pueden ser libros o papers escritos que se especifican en relación al caso. Hemos hace poco trabajado un caso que el abuelo de la nieta estuvo muy involucrado en la militancia en ferroviarios, entonces hemos incorporado libros y escritos sobre eso. Buscamos ampliar siempre lo más que podemos y acercar la mayor cantidad de material que acerca la historia no solo de los padres, sino también de la familia y del entorno. Y bueno, lo que hacemos es esas transcripciones más las fotografías, las imprimimos, armamos un libro, también vamos incorporando lo que es el árbol feneológico, que lo vamos armando a medida que también vamos preguntándole a los contactos que entrevistamos para poder armar ese árbol feneológico lo más extenso que podamos y lo imprimimos y armamos un libro, bueno, con una carta de presentación donde están todas estas entrevistas más diversos materiales y antes anteriormente incorporábamos y dice y hace unos años tenemos una tecnología. No, han cambiado de la tecnología, además se han ido adecuando esos cambios de la tecnología. Y ahora entregamos un pendrive en donde también ponemos todos los audios de las entrevistas que es importante aclarar que nosotros no realizamos ninguna edición excepto que nos pidan expresamente que recortemos una parte, nosotros no recortamos nada y las transcripciones son absolutamente textuales, entonces todo ese material lo juntamos y lo ponemos en una caja y se entrega en un hermoso evento en donde las abuelas le entregan esa caja al nieto en los casos, por supuesto, en los que el nieto ya está restituido, después hay un montón de otros casos que vamos laburando pero que todavía no tuvimos la oportunidad de que ese nieto o nieta haya sido encontrado. Permitime preguntarle, Merlo y Paula, también tenemos muchísimas preguntas, pero a Guillermo Amarilla y Golfino, ¿cómo te tocó este mundo? ¿Cómo te llegó a vos este mundo del trabajo que hace el archivo familiar en tu caso particular? ¿Cómo lo ves del otro lado? En mi caso llegó un poquito, unos dos años después a que yo ya he sido restituido con las abuelas y así porque dada mi historia era lógico que no iba a estar previamente no me iba a encontrar con un archivo armado porque no me estaban buscando. La historia de mi restitución y mi familia tiene que ver con ese descubrimiento que se dio después de haber presentado mi denuncia. O sea, perdón, para nuestros oyentes, tu mamá tenía un embarazo muy reciente cuando fue secuestrada. que no estaba registrado, digamos. Exacto. No había ninguna denuncia, pero bueno, se pudo resolver finalmente por el testimonio de Silvia Sarkinsky, el reviviente del campo del marco. El embarazo de mi mamá y así finalmente llegara a una conclusión con la prueba genética. Bien, cuando me llegó yo tuve la fortuna de con una familia muy numerosa, entonces eso significó un archivo muy cargado, mucho material, un relato de familias paternas, familias maternas, muy numerosas, por el correr del tiempo muchos de esos esquíes, esquías, se fueron, ya no están, entonces hasta el día de hoy yo me encuentro con la posibilidad de consultar a su relato, de consultar a las historias que ellos tenían para contarle de su propia vida y de la vida de mi viejo. En la construcción propia de la historia no se trata solamente de la vida de nuestros padres sino también de todo el sector de su historia. Entonces, el relato de Silvia no las abrí en su momento no llegué a casa y le boré un día para el otro sino que me tomé el tiempo y le fui abriendo siempre con mucho deseo y con la ambición de transitar este camino de la manera más calma posible y que significaba ir digiriendo cada historia muy profundamente. Entonces, eso significa que... Buenos días a Paula, a Daniela, a Guillermo. No soy el más indicado para hacer esta pregunta pero ¿cuál es la metodología que utilizan para llegar a los entrevistados? En un comienzo el primer contacto con las familias que se tenía era a través de quienes habían acercado la denuncia entonces era como el primer vínculo con la familia ¿no es cierto? Pero en aquel momento los 28, 99, 2000, 2001 todavía la comunicación con las familias debía hacerse con mucha delicadeza porque no era sencillo tener siempre una buena recepción así que se hizo de una manera muy personalizada a través de una compañera que forma parte de la institución y que está buscando a su hermano o hermana con un llamado muy personalizado una visita a cada una de las familias es una compañera que un poquito después pudo viajar por todo el país visitando cada casa acercando material de abuelas y contando personalmente en detalle de que se trataba esto que estábamos iniciando y a partir de siempre es a partir de una primera de un primer encuentro que se puede indagar en otras posibilidades otro familiar otro amigo conocido a lo mejor la familia puede ampliar un poquito al entorno de los compañeros de escuela los amigos del barrio y allí puede a lo mejor surgir el amigo más relacionado con la adolescencia y la juventud empezar el ámbito de la militancia y bueno siempre hay un trabajo de ir pudiendo indagar a partir de quienes vamos encontrando pero bueno también hubo casos y nos pasa que a veces nos cuesta muchísimo poder avanzar nos faltan muchas personas entonces también muchas veces nos cuenta nos cuesta encontrar alguna voz que pueda replicar alguna de las instancias de sus vidas ¿no? porque las entrevistas van abordando momentos contextos fragmentos y en suma van conformando ese archivo que se conforma de todas esas voces que son múltiples que son contradictorias que se van superponiendo y sumando para reconstruir un poquito esa historia pero a lo mejor el relato y lo que reconstruye la voz de un compañero universitario o un compañero de trabajo o un compañero de militancia cuenta y nos muestra un lado de esa personalidad y esa historia de vida que es completamente distinto al del primo de la infancia al compañero de juegos del barrio ¿no? entonces un poco la intención del archivo es tratar de abordar un poquito de cada una de esas voces aunque sea ir arrimando sabiendo que bueno que es un trabajo infinito que es imposible esa reconstrucción es un intento y se propone ser una ayuda una herramienta de acercamiento a la historia para el trabajo que después hará de reconstrucción cada persona que recupera su identidad ¿no? Sí agrego que además hoy como está mucho más instalada digamos lo que es abuelas y su búsqueda y mucho más legitimado también nos ha pasado que las mismas personas se acercan a la institución con personas me refiero a las personas que después nosotros vamos a entrevistar y también es general a veces cuando un nieto es restituido eso también convoca a muchas personas que hayan conocido a sus padres a acercarse a la institución y ya hay como un sistema en donde cuando se acercan a la institución también los derivan al archivo para que nosotros hoy podamos entrevistarlos que tal es en los primeros años como contaba Dani donde ya no era mucho más difícil hablar de estos temas eso no sucedía pero por suerte hoy nos posibilita abrir archivos que no hemos podido de otras formas abrir tenemos que hacer una pausita breve ahora quiero preguntarle muy cortito a Guillermo vos tenías hermano vos eres el más chico de un grupo hermanos los conocías los conociste después ellos participaron también de ese redescubrimiento de tus papás sí ellos los conocía una vez que me quedaron en el archivo ya nos conocíamos desde el primer día de la restitución nos conocimos y sí participaron ellos están en grabaciones en sus relatos también es muy importante afortunadamente nos vemos nos seguimos encontrando y los relatos pueden ser cotidianos pero igualmente hay una suerte de transmisión como un abrazo también lo que es lo que pasa en el archivo más allá de los datos de los datos panegróticos las historias también va dirigido al nieto en este caso a mí los relatos que encontré están todos dirigidos a una persona nueva en la familia entonces hay una también en cuenta que usted cobrina bueno vamos a hacer la pausa estamos hablando con Paula García y con Daniela Drugaroff del archivo biográfico familiar de Abuela de Plaza de Mayo con Guillermo Amarilla Molfino que es un nieto restituido que es parte del otro lado del mostrador de esta historia de esas figuras que son tan dolorosas en nuestra historia el desaparecido el desaparecido no es una foto antigua una fecha y un momento en que se produjo la desaparición son como cada uno de los seres humanos maravillosos llenos de vida y eso es lo que se recupera en el archivo biográfico familiar hacemos la pausa y seguimos charlando con Paula con Daniela hijo mío de chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande Vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver y me animé a dar el paso animate a dar el paso si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias y escuchamos aquí en los bienes para otro lado como desde hace tantos años tantos años yo no recuerdo cuánto hace que cada lunes o cada día que hacíamos el programa pasamos el spot de abuela de Plaza de Mayo que significado tiene hoy que tan distinto a las tantas veces llevamos una cantidad de programas estaba mirando 696 debe ser más de 500 programas que pasamos el spot los distintos spots de abuelas y hoy qué diferencia tiene estamos hablando justamente del archivo biográfico familiar de abuelas de Plaza de Mayo que estamos charlando con Daniela Ducaroff con Paula García y con Guillermo Amarilla Bolfino vamos a seguir charlando con ellos pero verlos dos cosas por un lado lo que dice nuestro spot animate a dar el paso si y nunca hoy más que nunca si tenés duda de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas y después compartimos también los mensajes como no comunicate al 1115 40 31 0920 o manda un mail a dudas arroba abuelas punto or punto ar te decimos que como decía Caterinche al principio a las 20 horas se repite el programa y también armamos un podcast así que te metes en Spotify en un par de días y vas a tener el programa bueno si tenemos varios voy a tratar de ser sintético en principio es uno en lo personal muy fuerte dice un saludo enorme a los conductores no mire para otro lado los dos oscares y un saludo a los integrantes del archivo bibliográfico por tan encomiable trabajo yo soy Víctor de Juan José Paso hermano de Roberto Mono Suárez y mi cuñada Marta Pacha Veiga que parió en cautiverio que esperamos ansiosamente un sobrino abrazo enorme para todos el tema de mi situación personal con esto es que yo fui uno de los testimonios de los tantos que debe haber tuve una entrevista acá con el equipo del archivo y bueno y acá el hermano del mono está haciendo un reconocimiento a este trabajo el otro mensaje es de Anita de la Plata soy hija de Diana Conde de Ciencias Aparentidas y de Eduardo Chaposnick el sapo expreso y político militante eterno por los derechos humanos nos dejó en el 2004 los apoyo en esta iniciativa y les mando un abrazo fuerte de parte de alguien que tuvo la suerte entre comillas de haber crecido con su familia de origen con la convicción de que el derecho a la identidad es el más inalienable de todos los que hay hasta la victoria siempre bueno hay un apoyo un mensaje también rescatando todo este trabajo de Mónica Tarrap después está también lo hago cortito a ver Sarita de Danús y Héctor de Danús siempre eterno reconocimiento de las abuelas y también por el tema de este trabajo en especial que están haciendo por el tema de la identidad bueno gracias Merlo y vos que nos estás escuchando si querés mandarnos tu opinión todavía quedó un ratito el programa podés hacerlo bueno seguimos charlando Paula después si levanta la mano y por fin y es la siguiente me gustaría saber en qué en qué le cambió la vida o cómo le modificó el hecho de tener en la cotidianeidad este archivo biográfico dice que uno a veces cuando tiene algún problema escucha el mensaje que le dio su papá o un mensaje de whatsapp de un amigo o algo así me gustaría saber si en tu caso digamos en momentos difíciles vos escuchás el archivo o en qué momento como volvés a escuchar los testimonios o te sustentás en ese testimonio bien hace tiempo fue la sentencia judicial por la causa de la sentencia de Montonera que fue en el marco de que fueron secuestrados y me tocó dar testimonio como creyente en esa causa y la verdad el archivo me fue de compañía y de gran utilidad también para el relato porque está claro que el testimonio que pudiera dar no estaba un testigo ocular pero sí era un muy profundo el de hacerlos presentes lo que más pudiera conocer la historia de vida y sobre todo lo relacionado a solicitar ante el tiempo de la contracción todo lo que se vaya que no sea sobre ello entonces la verdad que hay todo el archivo de principio a fin sin aire y con ganas de hacerlos presentes ese es un acompañamiento y mucho valor el archivo Daniela estamos conectados nosotros remotamente en el día de hoy pero Daniela además está ahora creo en línea por teléfono le pregunto a Daniela estuve diciendo algún trabajo sobre el tema del funcionamiento del archivo y cómo fue cambiando a lo largo de estos 20 años el modo de trabajo la perspectiva y me llamó mucho la atención y me gustaría una reflexión tuya sobre esto de cómo el 2002 2003 con la aparición del kirchnerismo genera un cambio en el contenido de los trabajos que ustedes van haciendo cómo reaparece el tema político el tema de la militancia que antes era como nos decía Paula bueno había como limitaciones para hablar en otra época temores y cómo el contexto influye además en la mirada de las historias que ustedes recuperan sí es muy notorio si escuchas los relatos que corresponden a cada uno de los contextos y los distintos momentos a lo largo de estos más de 20 años el modo de abordar los temas la posibilidad de mencionar algunas cosas la posibilidad de hacer determinadas preguntas de una manera más directa más explícita o con más cuidado de manera más genérica el miedo sigue digamos estando muy presente en muchos de los relatos y sobre todo cuando te alejás de las grandes ciudades donde las personas son más anónimas y donde y donde hubo más instancias de contención de articulación con otras personas o de insertarse en alguna forma de organización de problemáticas similares entonces muchas veces en los pueblos más pequeños y nos encontramos con personas hablando en voz baja o cuidándose de no querer escuchar esto que nos parecía que tal vez correspondía más a fines de los 90 o principios de los 2000 nos sigue pasando hace poquito hace un par de semanas estuvimos en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y la persona que entrevistamos nos decía nadie te va a querer hablar es la única que te va a contar sobre ellos porque en este pueblo que es muy conservador no podemos todavía hablar de esto eso creo que sigue sucediendo y a lo mejor lo perdemos un poco de vista cuando vivimos en ciudades más grandes la posibilidad también de abordar las vidas de militancias y la actividad política también coincidió con ese momento inicial en el que como las entrevistas priorizamos que las entrevistas de los primeros años fueran a las personas mayores los abuelos las abuelas las personas más viejitas a lo mejor no era el tema central de los relatos entonces eso llegó un poquito después cuando pudimos abordar otra parte de la población de entrevistas y también por un lado me parece que existía este temor a poder hablar y la forma y el dolor digamos también ¿no es cierto? pero por otro lado también había una necesidad de poder reconstruir las vidas de estas personas que no eran secuestrados desaparecidos y una foto en blanco y negro 4x4 quieta sino que también podamos recuperar como hubo en un inicio esa urgencia y esa necesidad de recuperar para recuperarlos en movimiento y a través de las cosas que nos hacen humanos para después poder ir de a poquito en esa reconstrucción insertándolos en su contexto sociopolítico ¿no? pero primero saber más quiénes eran qué les gustaba a qué cosas les tenían miedo de qué cosas disfrutaban cómo eran cuando se enojaban ¿no? como hubo primero también una necesidad de poner eso en primer plano sí Daniela Oscar Merlo te habla vos sabés que obviamente digamos todo lo que estás contando a mí me vuelve a la memoria todas aquellas que fueron creo que casi tres horas que estuvimos hablando y lo interesante de la búsqueda de ustedes es que iban cachito por cachito y realmente les servía todo eso es lo que me pareció extraordinario porque yo les decía estoy hablando al final estoy hablando de mí les decía estoy hablando de mí y ustedes me dijeron no pero justamente es parte de la cuestión si vos compartiste tantos momentos con esa persona también tenés que estar hablando de tus cosas porque eran cosas que se compartían pero es notable como bueno con mucha una buena metodología se puede ir sacando cositas que uno no tiene una edad ya ¿no? hay cosas que se van perdiendo en el tiempo pero ¿cómo vas trayendo cositas que por ahí juntándolas hacen a un todo ¿no? sí ahí mencionas dos cosas que nos resultan muy importantes por un lado que vos le estabas dirigiendo tu relato al hijo o la hija de esos amigos que tuviste y con los que compartiste todo eso que pudiste relatar y entonces se conozca quién sos vos quién era el amigo de su papá de su mamá al compañero de la militancia etcétera es en sí mismo fundamental también y por otro lado que es muy importante también antes de registrar un relato una entrevista transmitir esto que vos mencionabas de la importancia que tiene todo eso que se puede aportar porque muchas veces para quien habla está esta sensación de que lo que importa son los datos importantes los datos duros los datos que hacen a la investigación ¿no? y bueno por supuesto que esos datos aparecen en las entrevistas y después siguen su curso hacia las áreas de investigación pero lo que la entrevista se propone y lo que está buscando es reconstruir sus historias de vida Paula surgía en lo que además pudimos leer que cuando apareció esta iniciativa también había una preocupación de digamos independientemente de que digamos nosotros creemos que las abuelas y las madres sean eternas bueno la vida cumple con su ciclo digamos y esto bueno hay una necesidad de seguir incorporando actores digamos para que mantenga la memoria y de alguna manera esto también incentivó para que apreciaran a otros actores en la bueno en la reconstrucción que va a ser permanente como decían hoy ¿no? ¿cuál es tu comentario sobre esto? no sé si entendí muy bien la pregunta pero vamos a ver si sirve lo que digo no me parece interesante primero lo que decía Dani al principio de cómo surge la iniciativa que tiene que ver también con un momento en el que se empiezan a incluir en los 90 donde los nietos y nietas ya no eran niños sino que eran jóvenes y que también eso impactó mucho en abuelas en un montón de estrategias en donde ya no se buscaban bebés se buscaban también jóvenes y que eso implicó la incorporación de la mirada de los propios jóvenes y ahí es donde se pasa en términos de difusión a buscar que los propios jóvenes acerquen a la institución y en la inclusión de las mismas preguntas y las mismas inquietudes es que de los propios nietos y nietas es que se crea este archivo también ¿no? con lo que decíamos antes y en ese sentido abuelas siempre se construyó y lo que las abuelas supieron hacer siempre fue incorporar perspectivas múltiples y convocar a la gente para que pueda ayudarlas y pensar estrategias y después en lo que refiere más a lo biológico bueno originalmente se buscó esto de empezar por los abuelos porque se entiende que son también los motores de búsqueda o como diría la psicóloga el origen del deseo digamos de esa familia que es deseante y que está buscando a ese nieto o nieta pero también la realidad es que hoy aprovecho y comento lo que hoy estamos enfrentando como una misma situación en el archivo luego de 20 años pero con el resto de la totalidad de entrevistados en donde ya es más de una vez que nos ha pasado de llamar y querer contactar a alguien para entrevistarlo y que nos digan falleció hace un año o está muy enfermo o no se puede entonces lo que originalmente en los 90 nos pasó con la generación de los abuelos hoy nos está pasando un poco con la generación de casi todos los que conocieron de esos padres entonces si bien el archivo hoy tiene un acervo enorme donde más de 2.200 entrevistas que es uno de los archivos más grandes orales en Latinoamérica al menos nos queda mucho por hacer son muchos los casos son muchas las personas que entrevistamos pensen que tenemos un promedio de ponele entre 10 y 15 entrevistas por caso con esta idea de querer reconstruir con múltiples voces varias de las etapas de vida de cada persona y bueno hay casos que son mucho más difíciles de abordar y en eso hoy estamos haciendo un esfuerzo de poder entrevistar a la mayor cantidad de gente posible para que no nos siga pasando eso de poder cuando se vayan restituyendo los nietos que ojalá podamos encontrar un nieto pronto puedan tener esas voces registradas y que perduren en el tiempo algo que también hace bastante tiempo estamos pensando de que este acervo tan gigante no solo habla y reconstruye la historia de los padres para los nietos sino que reconstruye parte de la historia argentina y bueno es también no solo en términos de la memoria de los desaparecidos sino también pensar que como vos contabas Oscar al hablar de ellos hablas de vos y bueno y al hablar de vos y muchas voces que hablan de sí mismas y de otros hablan de una generación y si pensamos incluso en las historias de las abuelas hablan de su infancia y podemos ver múltiples historias múltiples generaciones y también las generaciones del presente en esto de cómo se incorpora la realidad política del presente a la entrevista entonces bueno es un proceso muy grande y que estamos queriendo ver cómo abarcamos sabiendo que no todo se puede y viendo cómo también en algún punto hacen un proceso de cómo este archivo puede ser puesto en consulta al público siempre priorizando la confidencialidad acordada con cada persona que fue entrevistada espero haberte contestado lo que quería que te contestes sí antes de hacerle una pregunta a Guillermo ya estamos medio sobre el cierre ustedes están funcionando en este momento en la ex ESMA digamos físicamente este debate que supongo tendrán internamente tendrán internamente ustedes con las abuelas de abrir ese archivo porque ustedes han trascendido como decías vos al individuo a la persona y hablan de una generación hay una cantidad de materiales valiosísima inaceable en cualquier otro lugar hay un debate en cuanto a la posibilidad con todo el respeto como decías vos este por por cada uno de esos individuos de que este archivo pueda ser de acceso a quienes están reconstruyendo con sus trabajos la época la realidad es que es un debate que atravesó la historia de todo el archivo biográfico y a lo largo de toda su historia que fueron buscando distintas estrategias porque hay algo muy importante que es que en un contexto en los 90 en los contextos del inicio una de las formas en que lográbamos que en que se lograba que la persona del testimonio es priorizando el acuerdo de confidencialidad porque como vos dijiste al principio lo primero que queremos con este archivo es poder darle esta herramienta al nieto lo demás viene después y es aledaño entonces siempre vamos a priorizar eso nunca vamos a tomar una entrevista que nos va a dejar de tomar una entrevista que nos dice no quiero que sea completamente confidencial porque lo primero está siempre el nieto pero hoy estamos hace un par de años en contacto con el archivo nacional de la memoria y el archivo general de la nación y aportando herramientas de la archivística y pudiendo aportar herramientas legales estamos hace un par de años incorporando la posibilidad de que en los casos en los que hacemos una entrevista si esa persona está de acuerdo que además esa entrevista se ha incorporado al acervo de abuelas y pueda ser puesto a disposición de la asociación y en ese sentido también puesta a disposición de consulta pública según lo decida la asociación si está de acuerdo esa persona se firma una autorización si no está de acuerdo se deja sentado en el archivo que esa persona decidió que sea completamente confidencial y eso es lo que hoy estamos logrando conformar también la idea es un poco que implica su trabajo pero llamar hacia el pasado digamos personas que fueron entrevistadas años antes para consultar sobre esta posibilidad pero en principio lo que hicimos fue incorporar que las entrevistas que hacemos hoy hacemos esa pregunta y bueno la verdad que nos estamos encontrando que muchísima gente está de acuerdo y estuvimos pudiendo incorporar varias entrevistas en ese sentido pero siempre vamos a priorizar que estas voces lleguen a los nietos y lo demás es completamente aledaño bueno vamos a rimando al final del programa yo quería hacer una pregunta puntual yo les comentaba antes aquí en no mires para otro lado pasamos cada programa el spot de Abuela de Plaza Mayo creo que del 2014 vamos actualizando teníamos que actualizar uno nuevo y creo que este es el 2019 venimos pasando el actual y siempre digamos el acompañamiento al pedido es esto de animarte a dar el paso lo tenemos a Guillermo Amarilla Molfino yo no me voy a perder la oportunidad de preguntarle cómo se animó a dar el paso que nos cuente y que comparta con nuestros oyentes porque su historia es muy muy particular como te dijimos él nació en cautiverio en el centro clandestino del campo de mayo su mamá Marcela cuando fue secuestrada tenías solo un mes de embarazo cómo fue tu vida de alguien que se animó a dar el paso para que otro se anime además no sé cómo se dice las razones no hay razones a veces ¿cómo? no hay razones a veces el corazón tiene razones sincera sería que realmente no encuentro las razones y el cómo tampoco lo que sí es que hubo un desvelo permanente por querer saber mis orígenes y creo que había diferentes situaciones desde la vida de la primera infancia hasta que me acerqué que llegaban a pensar que no estaba en mi familia estaba en mi lugar y tuvo que ver con el trabajo de difusión de abuelas en cuanto a que nos acerquemos nosotros con nuestra propia vida un caso en particular se trató de un capítulo de Televisión por la Identidad fue la gota que regaló el vaso yo miré un capítulo de Televisión por la Identidad actualmente el caso de Juan Cabandié y me sentí muy conmovido yo ese capítulo lo vi en el año 2007 y al día siguiente o a los dos días de haber visto el capítulo ya no podía más y me acerqué a las abuelas con mis inquietudes desde años anteriores ya venía con mis dudas pero bueno fue la gota que rebasó el vaso y no sé si todo el mundo va a tener la gota que rebasa el vaso o esa inquietud ese nudo que se desata en algún momento o hay un antes y un después de una circunstancia específica eso tampoco lo sé me parece que muchas veces tiene que ver también con el animarse de los terceros o de dar de empujón en algún momento que una persona al lado mío que me empujó a que vaya a hacerlo quizás si estaba solo no lo hacía entonces el entorno con las personas que pueden rodear a quien tiene esas dudas son muy importantes también quizás si no estaba acompañado lo seguía silenciando porque el silencio es parte también de ese mecanismo perverso de apropiación y de daño identitario porque está camuflado en mentiras porque está camuflado en ocultamientos en tejidos falsos entonces después romper esos silencios para con uno mismo es muy difícil muy difícil animarse a hacer la pregunta más a preguntarse uno que es ni hablar con el entorno animarse a contar lo que uno está atravesando también es muy difícil entonces ese entorno es muy importante como es importante que las personas que tengan algún conocido alguna persona cercana la cual sospechan que puede ser uno de los mitos que se están buscando desde abuelas ahí está me parece gran parte del compromiso y responsabilidad de la sociedad en su conjunto porque la persona que está con sus dudas con sus inquietudes con sus miedos silencios es posible que tenga ese desvelo de por vida y que nunca se anime al espacio también es esa posibilidad y entonces ahí están los cercanos los terceros como suena la palabra denuncia como suenan tantos miedos y tantas cuestiones instaladas ya desde el terrorismo de estado acercarse a hacer una presentación por dudas de otra persona puede parecer invasivo le puede resultar invasivo decir no si me presento con las dudas que tengo sobre mi amiga amigo supongamos le voy a arruinar la vida le voy a complicar la vida ya está con sus problemas entonces no en realidad no se le arruina la vida a nadie no se le complica la vida a nadie sino que todo lo contrario esas personas se están animando a dar un paso que su ser querido no se está animando a dar por mil motivos millones invisibles a veces entonces ese paso muchas veces creo que en gran mayoría de los casos depende de los terceros o acompañando o tomando la decisión de acercarse a la denuncia bueno muchas gracias Guillermo gracias a Paula García gracias a Daniela Brucarof estamos ya en el final del programa las abuelas se constituyeron allá lejos en el tiempo allá por 1977 si no tengo mal el dato han conseguido la restitución de 130 nietos no sé si se ha modificado creo que no desde el 2019 hay estimas más por unos 500 faltan más de 400 anímate a dar el paso como decimos siempre y para cerrar reitero a Paula Guillermo a Daniela si se quieren contactar con ustedes con el archivo conocer el laburo que están haciendo como pueden hacerlo y con esto sacamos el programa a través del mail es una posibilidad que es archivo arroba abuelas punto org punto a o a cualquier mail todos los mails están en la página de abuelas cualquier información que quieran saber sobre abuelas la página de abuelas siempre es la fuente bueno muchísimas gracias a todos a vos por estar del otro lado y siempre hay posibilidad de animarse me parece que el testimonio con el que cerró Guillermo no requiere no requiere más más cierre del programa que es nuestro reconocimiento y a través de Merlo y del hermano ahora que nos está escuchando a la memoria de Ricardo Suárez que de algún modo fue un poco el origen de que hiciéramos este programa gracias por estar del otro lado volvemos a escuchar si querés de 20 a 21 y si no el lunes que viene en otra emisión de No Mires para Otro Lado chau chau no requiere de No Mires para Otro Lado no requiere de No Mires para Otro Lado No Mires para Otro Lado no requiere de No Mires para Otro Lado No Mires para Otro Lado no requiere de No Mires para Otro Lado No Mires para Otro Lado